Esta es la historia en un día de la vida de Pepe, y está a punto de despertar. Hoy, Pepe tiene muchos planes, pues anoche compró cupones de Groupon, y planeé usar todos. Así que comencemos. Por fin, después de mucho tiempo de insistir, de mandar cartitas, recaditos, mensajes, ojitos y sonrisas, Nancy le ha dado una cita y él sabe que debe ser la cita perfecta. Está más nervioso que en sus 15 años y no quiere equivocarse en nada, así que decide usar sus cupones para relajarse antes de su cita y se va directito a tomar una taza de té. Después de una relajante taza de té, sale tendido como bandido y está listo para comprar algo de ropa, ponerse guapo para la ocasión y estar listo para su cita. Ya con trapitos nuevos y toda la actitud, se acerca a la hora de la cita esperada. Y ha llegado la hora. Montaña rusa de emociones, mariposas en el estómago, manos sudorosas y Pepe quiere a su mamá. Nancy, mientras tanto, sonríe nerviosa, piensa si fue un buen corte y se pregunta si se besara no. Después de risas, anécdotas y confesiones, la cena fue un éxito. Y así termina un día perfecto para Pepe y Nancy gracias a Groupon. Y por cierto, si se besaron.